Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a su canal Mesalian Video Channel para otro video más de los tutoriales de Superdad Adventure y hoy toca mostrarte el tutorial de hacer el tiempo de oro y estar en las mejores posiciones mundiales del golem así que no te lo pierdas y ve lo que yo hago toma estos tips para que tú también puedas hacerlo de manera exitosa bueno, comenzamos con el video chicos bueno chicos, comenzamos con el video tutorial de cómo hacer tiempo de oro y estar en las mejores posiciones del mundo con el golem obviamente tenemos que entrar a la torto ciudad y hacemos lo siguiente hacemos este salto preciso cayendo justamente en el trampolín ok, justamente, tiene que ser muy preciso para que tú puedas tomar el trampolín y después te impulse de esta manera y tú hagas lo siguiente, un A-B-A-B y te subas a la primer copa del árbol que está aquí rapidísimo, llegando a la copa en cuanto ponga los pies, vas a hacer lo siguiente te vas a aventar otra vez A-B-A-B y llegas rapidísimo a la cueva del golem obviamente, estando en la cueva del golem tienes que ser rápido, rápido, quitar los diálogos para que puedas comenzar con la batalla ok, aquí, aquí es muy importante siempre entrar a la cueva, llegar a la cerca lo más rápido posible bien, te posicionas de este lado derecho bueno, ahorita me quedé en el centro pero aquí justamente lo esperas le das un puñetazo y te quedas aquí mira, mira como Barren hace como círculos para que el golem se quede golpeando de esquina a esquina esto es muy importante mantén al golem muy cerca de ti ok ¿viste lo que hice yo? como tipo círculos bueno, aunque te quité vida no importa mira, allí está lo voy a volver a hacer y mira allí estoy allí estoy haciendo que el golem permanezca cerquita de mí y le doy el segundo golpe ok viene el tercero ok puedes también ah, ya sé el tercero jaja yo pensé que era el segundo, chicos bueno, la clave es hacer que el golem siempre se estrelle en uno de los pilares cerca de ti y esté siempre tú rodeándolo agarras la llave rapidísimo y liberamos liberamos a Barren oh, chicos yo no tengo ningún guión yo hablo en vivo en cada video que grabo así que no escribo ningún diálogo bueno observa y dime en los comentarios qué fue lo que hice mejor después de que veas este video en donde superé mi propio récord bien, ya sé que voy a irme a la plaza ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!